Daniel Alassia, actualizamos la información de esta hora. Dale, Daniel, 11.35. Muy bien, la Cámpora, los muchachos que están dentro del Ministerio de Economía de la Nación, por motos propio y por voluntad propia, sin que haya existido ninguna orden especial, han pedido a mil empresas privadas del país que brinden todos los datos posibles porque quieren saber de las empresas más importantes del país cuál es el manejo económico financiero que tienen y de qué manera pueden ellos, el gobierno, de una forma u otra pedirle que no aumenten tanto los precios. Cortes de ruta por tormentas de tierra, atención, ruta 6 entre Almafuerte y Río Tercero, la 158 entre Villa María y Arroyo Cabral y la ruta 9 Sur, ruta 9 en autopista, entre Villa María y Tío Pugio. La polémica que viene, la provincia ha estado limpiando los canales norte y sur de la ciudad de Córdoba y le pide a los vecinos que sean ellos los que controlen. El municipio, como no tiene nada que ver, mira, y muchos vecinos dicen, esto no nos corresponde a nosotros ser policías, de que la gente no tire basura. Es la polémica que viene.